Música Hostiles tallos de rosas, otra vez me habéis pinchado Está claro que absurdo es quedarse aquí plantado Más antiguo que el tiempo, imprevisible como el mar Relojero convertido en patán en el desván Así que hoy reculo, vacío el congelador Al coñac pongo bromuro, apago este aspirador Solo es para siempre lo que puedas tener hoy Asumo plácidamente esta última ascensión Pero no me habíais avisado que quedaba muy apretado En mi corazón, el cinturón de castidad Pero no sabíais ni coscao que llevaba clavao En mi corazón, un cuchillo de verdad Patitas de araña Marcadas sobre el parquet El alma es esa patraña En la que nos cuesta creer Sin lamentos, sin perdones Hoy me he vuelto a poner Mi sitio Mi sitio no me estorbes Aquí me siento fetén En la que nos cuesta creer Pero no me habíais avisado que quedaba muy apretado En mi corazón, el cinturón de castidad Pero no sabíais ni coscao que llevaba clavao En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Un cuchillo de matar ¡Volver! 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 Gracias.